No sé ni de qué es el desafío, pero bueno A ver No, ya hizo uno, no sé cómo se hace Se me queda acá atrapado el coche No, se me queda atrapado A ver, no voy a No, ya tiene 10 Vamos a agarrar este, este Hola Va, va, va Dale, dale No, no, no A ver, tengo que hacer esto por ahí No sé, pero me dieron uno ¿Qué hay que hacer? Ahí está, dos Mierda Ah, tiene que hacer todo seguido Ahí entiendo Uno Dos Tres No, que presión Mierda A ver, espera No, no, no me lo dieron No, no me lo dieron Ahí está Ahí está Está bien Muy bien Bien Cinco Bien Creo que puedo Si lo remonto Daría buenísimo Bueno No Bien Ocho Ya tengo Diez Casi mucho coco Andrés Doce Trece Catorce Quince Vamos Dieciséis Ok Se adelantó Tengo Tengo veinte Casi Bien Estoy primero Cuidado Treinta Y Treinta Segundos Ya Veinticuatro Yo sigo Haciendo Vamos Una más Una más No más No Casi Listo Bueno Veinticinco Está bien No Uy Casi me empata Casi me empata Quedé primero Por poco Muy poco Qué tensión No 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 No